No importa si un amigo de Brasil Dios mío, ¿dónde eres tú? No mentira, allá en Venezuela Pero se vino para acá Ahí mismo ¡Suéltalo, DJ! ¡Dedicado para ti! ¡Dedicado para ti! ¡Dedicado para ti! Se me fue, me ha pensado y me ha dejado un gran color que no se va La brisa me dirá si en estos días mi vida me va Voy a pensar en tu recuerdo, voy a creer que no te fuiste La brisa me dirá si en estos días mi vida no te fuiste Seguí con el acosfíceme, vi todo el dolor que me da la mano con tu partida Me reviré el olvido, me reviré el olvido La brisa me dirá si en estos días mi vida me dejó pagar La brisa me dirá si en estos días mi vida me dejó pagar La brisa me dirá si en esos días mi vida me dejó pagar Pero mi amor esta presente ya me quiere Pero mañana no me pregunto Pero mi amor esta presente ya yo Dale mañana no me pregunto Por la calle no me pone lo que se te abrió ¡Epa! ¡Tiene el sabor! ¡Horrales y Marfa! ¡Una frente a mí! Solo lo de mí, la semilla y se muere Que por el ator, pero largo el oído Y que tu cuerpo está más sobre mí Pero si te vives mi rindo no olvido Dale mañana no regreses Pero mañana no me pregunto Por el ator, pero no me pregunto Pero mañana no me pregunto Y si no vuelve, yo 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 no me pregunto Muchas gracias, Lima La verdad que vuelve, yo no me pregunto ¿Te gustó? ¡Sí! Ahora es hora de escucho ¿Te gustó? ¡Ando mamá! Ok, ¿dónde dormimos los bacanos? ¡Bacanos! Aquí estamos ¡Bacanos! ¡Gracias!